Del 3 al 5 de marzo no te pierdas el garaje, la feria de motos, carros y bicicletas, shows de BMX, grandes exhibiciones sobre ruedas, carros antiguos, 4x4, car audio y más. También puedes cambiar de carro o encontrar el carro de tus sueños. Te esperamos en Expo Futuro, entrada gratis. Invita a Cámara de Comercio de Pereira.